Estamos aquí en un nuevo video más de la historia de Ketisantrias. Al final les cuento qué pasó, porque estoy haciendo esta serie de videos. La verdad que ustedes ya lo quiero hacer lo más corto posible, si se puede, si se puede. Estarán viendo de estos videos por lo menos tres, tres videos al día. Y qué pasó con la serie de Max Payne y eso, Liberty City, Stories, bueno esos videojuegos y el Minecraft, el Minecraft con los niños ratas. Los he tenido que cancelar por unos problemas que tuve, en especial con el Vice City. Ya que, sí me funciona bien en el teléfono, pero de la nada hay misiones en las que disparo, le pico al botón de disparar y de alarma se vuelte a otro lado. Ay, no sé, no sé. Aunque de todos los tengo el control del Xbox One aquí. Ni sé por qué no lo conecto. Bueno, ustedes vean. No, no, Officer Tampini. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah! Get out of here, you greaseballed bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. My bag. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I get that. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City, Dad. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is the weapon, Officer Plaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Fenderberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you. We retrieved the murderer. That ain't our gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck do you want from me this time? When we want you, we'll fight you. Try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here? This ball is country. I thought you said you were innocent, Carl. Shoot on back. Talk 58 to see you around. Let's go, Carl. Officer Plaski, please, down. We'll be right over here, man, man. Ah, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights ball of country. Now I represent the Grove Street in five years. But the ballers won't give a shit. Well, gentlemen, here we are again. Well, sorry. If you didn't hear me, I said, well, gentlemen, here we are again. Okay. Let's go. Botones. Okay. Esos son los clásicos. Yo el análogo no lo tengo. Y de hecho, si de la nada, a ustedes el carro o el vehículo donde estén, se les empieza a ir de la nada a la izquierda o a la derecha. Si lo juegan en Play 3, PlayStation 4, PlayStation 5 o teléfono Android o iOS, es porque tiene de que si tú mueves el teléfono a la izquierda, se mueve a la izquierda. Pero eso lo cambia en configuración. Eso me pasó a mí. Yo creí que no me sirvió el touch. El susto que me di. Eso sí, va a haber misiones que no voy a subir. Que prefiero hacerlas detrás de cámara. O descargar partidas de internet. Por su grado de dificultad. Bueno, me subo. Stop it! What are you doing? Carl, Brian, stop it! Quit it! Why don't you hear? Oh, they're up to something. You picked the wrong house, fool! Ay, ay, it's Smoke! It's me, Carl! Chim, Chim! CJ. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm going to find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Saying things make us laugh, make us cry. But right now, we got to take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You want to drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the fashion and keep the freedom. I've missed you these five years, man. You're going to be real happy to see. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey. Good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Ay, she was my mama, too. Not for the past five years, you brother, nigga. And where the fuck you think you're going? Get out of my face. I'm going to see Ceci. The hell you are, girl. You ain't messing with them S.A.'s. You know we beefed it. Ain't nothing but a bunch of law law. Look, how long have you met me? What the fuck are you? At least I got prison. Oh, when I guess that makes you an upstate and American, Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, man. As long as he treats her, right? Disrespect you. And he dead. How the hell are you going to say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit, asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Hey, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It's big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Ballers, drive by, incoming. Oh, mother fucker, I got lost. We got to get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. If you ain't forgotten that, follow my lead. Well, amigos, estamos aquí de nuevo. Ahora vamos a ir a... A seguir a este. Aunque yo ya me sé el camino casi casi de memoria. Digo casi casi porque luego me ando equivocando. Mejor voy a seguir a Raider. De... De... Ay, es que quisiera hacer un pequeño corte, pero quiero que ustedes lo gocen. Ay. Y ven, ya me choqué. Ya chocaron mi bicimodelo 2021. Mi bicicleta modelo 2021. No tengo que... Si muero en esta misión, en la primera misión del juego, soy noob. Noob. Este juego me lo he pasado como tres o cinco veces. Con mods. Bueno, con... Descargando partidas de internet. Pero me lo he pasado. No. Más adelante les traigo un tutorial de cómo descargar partidas para tu GTA San Andreas. Android. Versión Android. Esto te la recomiendo nada más si tú eres... Si tú hay misiones que de plano las has intentado más de cinco, quince veces y no te las pasas. Por su grado de dificultad, porque no sabes el truco o algo por el estilo. Pero más adelante les traeré un tutorial. Ay, no, 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 no. Quirai, no, no. Vienen los municipales. No manches. Ni en mi ciudad tenemos una policía así. Según Ryder es muy bueno en la bicicleta, uf. No manches. Ay. Ya tengo que retroceder en el punto de control. Qué vergüenza, la verdad. Ay. Fue a la puta de... Solda de niggas whose days. Ryder, niggas. So, when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. The last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You all, son? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Ay, yo. Just jump in. We all hanging out. Chill. y traes algunos colores, y un corte de cabello. Es embarrasante ser visto con ti. Por algo que veremos en un siguiente video. Bueno, parece que todavía no ha acabado. A ver, vamos a ver aquí. Entra a la casa de CJ para continuar. Casa de los Chons. Ok, eso ya todos lo sabemos. Y bueno, hasta aquí el primer video. Amigos, espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Y si les gusta este tipo de videos, les traeré el siguiente video, donde haremos esa misión que nos encomienda Raider. Y bueno, hasta la próxima amigos. Adiós.